¿Por qué te sorprende? Hay y hay Malbec Porque si solamente había Sauvignon El público femenino no bebe Es rico igual este Si, si, si Y este me sorprendió Lo compré para hacer risotto Y blanco ¿Vos no sabés que rico que es? Lo que pasa es que no bebo blanco Si, está bien para cocinar pescados Para cocinar arroz también Para hidratar está bien Está muy bien, dijiste muy bien No, pero está bueno para tomarlo ¿Qué usaste, grano carallo de verdad? ¿Eh? Usaste el grano redondo original Bien ahí El carnaroli Si, si, yo le digo como le dicen En el sureste Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo Vamos a ver si seguimos con otras cosas Gracias, hasta luego Chao Cuarenta Cincuenta Sesenta Setenta Que no tiene nada que ver No me mires como si fuera un borracho Porque no No lo estoy mirando así No mal entiendo mi mirada Te estoy cargando Te estoy cargando Estoy cargando No, no es para mí En este caso Lamentablemente Nos vemos Que termines bien el día de trabajo Chao Chao, hasta luego Chao Gracias.